Pasos, ¿vale? Para hacer el método De las lineups Lo único que tenéis que hacer es mirar Hacia arriba del todo, en vertical Y mirar el círculo de los pasos Y En el momento en el que la línea blanca Toque con donde queráis apuntar Por ejemplo, si yo quiero ir a default Lo único que tenéis que hacer es Disparar ¿Y esto va? ¡Chat! ¿Dónde va esto? A default ¡Locura! Sí, 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 sí Entonces ¿Y con Soba? Bueno, con Soba no lo sé Pero con personajes de lineups, por ejemplo Yo vengo por aquí ¡A default! ¡A default! ¡Chat! ¡A default! ¡A default!